bien amigos amigos vamos a comenzar aquí con la categoría super comp 8 90 tenemos a frank sirralta con quemar o del estado lara el frankenstein va contra cristian jurado y quemar o el amigo colombo venezolano allá entrando en la pista cristian omar jurado con la sentencia frankenstein y la sentencia categoría super comp 8 90 primera ronda aquí en la sexta válida profesional de piques endy valley dragway internacional super comp 8 90 rompe tiempo creyente jurado ganador francis y ralta por la parte izquierda de la pista break out para cristian jurado eligió safari de estado solía bueno sale solo eligió safari y queda ganador de su pase primera ronda de la competencia de super comp 8 90 la primera ronda aquí en la sexta válida profesional de piques johani cordero y omar gonzález vamos a ver allá el ganador rompe tiempo mar gonzález gana giovanni y cordero con el tsunami por la parte de la izquierda de la pista precaución para omar gonzález y en mis amigos aquí pool de perdedores categoría super comp 8 90 cristian jurado le va a tocar salir solo ya que el señor omar gonzález se retiró de la competencia así la situación amigas amigos cristian jurado un de perdedores primera ronda bueno allí cumple cristian con su pase de trámite bueno amigas amigos aquí categoría super comp 8 90 ronda de ganadores categoría super comp 8 90 ronda de ganadores vamos a ver el hilo safari del estado zulia y el amigo frank sierra alta del estado lara vamos a ver ya ganador ganador eligió safari por la parte derecha de la pista con fire verde aquí el estado zulia eligió safari bien amigas amigos vamos a prepararnos aquí para la gran final de la categoría super comp 8 90 giovanni cordero con el tsunami del estado lara por otra parte eligió safari con racing tar intercaucho del estado zulia categoría super comp 8 90 la gran final de esta sexta válida profesional de piques aquí en dipali dragway internacional esta presentación de mc vídeo para todos ganador giovanni cordero campeón de la categoría super comp 8 90 giovanni cordero con el tsunami granito 8 9 8 9 8 9 8 giovanni Hola hermano Felicitaciones Felicitaciones ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu triunfo? Muy bien contento La constancia Giovanni La constancia y la dedicación Nuevamente Bueno, muchas gracias A mi equipo Johnny Los muchachos, todos muy bien Eso Es un triunfo de todos nosotros No millonada Así es Felicidades pues para el equipo Cordero Racing Gracias, gracias 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 Buen pase Gracias, gracias Así es, para adelante pues Bien amigos, vamos a esta semifinal Para la categoría Supercom 890 Bien, semifinal por el segundo Y tercer lugar Aquí tenemos a Cristian Jurado El hermano Colombo Venezolano Por otra parte La hermana Frank Sierra Alta Con el Frankenstein Campeón del Caribe Del año 2011 La categoría Supercom 990 Allá en Curaçao Y bueno, presente también aquí en la categoría Supercom 890 Allí furgando el litro Frank Frank Sierra Alta Y el amigo Cristian Omar Jurado Categoría Supercom 890 El que gana aquí Se va a enfrentar al hijo Safadi Y por el segundo Y tercer lugar Vamos a ver Amigas y amigos Estamos aquí En Diwali Dragway International Categoría Supercom 890 Semifinal Por el segundo lugar Ganador Cristian Jurado Por la parte izquierda De la pista Con Camaro La sentencia Bueno, mis amigos Vamos a prepararnos aquí Para la final Por el segundo lugar De la categoría Supercom 890 Cristian Jurado Aquí con la sentencia Y por la otra parte Tenemos a Eligio Safadi Con Pontek Firebird Racing Tire Intercaucho Aquí del estado Zulia Categoría Supercom 890 Final por el segundo Y tercer lugar Aquí Eligio Safadi Y por acá Cristian Jurado Con la sentencia El amigo Colón El segundo lugar El segundo lugar Para Eligio Safadi El segundo lugar Para Eligio Safadi Del estado Zulia Del estado Zulia Y el tercer lugar Para Cristian Omar Jurado Con la sentencia El amigo Colombo Venezolano Así pues amigos Concluimos con la categoría Supercom 890 Bueno mis amigos Allí en pantalla Tenemos el momento De la premiación De la categoría Supercom 890 El tercer lugar El tercer lugar Bueno para el amigo Cristian Jurado Con la sentencia Este poderoso Camaro Que hace su reaparición En los piques nacionales Logrando Cristian entonces La tercera plaza En esta sexta válida La segunda posición Para el señor Eligio Safadi Del estado Zulia Con su ponte De Racing Tire Intercaucho Y la primera posición El lugar de honor En podio Fue para Giovanni Cordero Allí con el tsunami Bueno muy contento Pues recibiendo su trofeo En esta sexta válida Y por cuarta ocasión Entonces Giovanni Ya perfilándose Fue como campeón De la categoría Supercom 890 Así que Felicitaciones Para todos